El miedo no tiene más poder Que aquel que le pueda dar Una fe débil no logra ser Deja la montaña justo en su lugar Pisa y se hunde de a poco en el mar Cierra los ojos solo para ignorar Nadie se salva por aparentar El amor sacrifica a su humanidad Respirar y vernos tal cual Somos vos y yo Ya no hay temor El miedo no tiene más poder Que aquel que le pueda dar Una fe débil no logra ser Deja la montaña justo en su lugar Nadie podrá arrancar nunca más Lo que sembras en el corazón Cuando una vida ofrece un altar Todo lo demás pierde su razón Respirar y vernos tal cual Somos vos y yo Ya no hay temor Respirar y vernos tal cual Somos vos y yo Comos vos y yo Ya no hay temor Ya no hay temor Ya no hay temor Ya no hay temor Ya no hay demón Ya no hay, ya no hay demón Ya no hay demón Ya no tienes tu auricular Pero ahí te voy a dar a todos Salta la duda Bueno, ¿cómo sigue este electroacústico? Denominador común Nosotros ya sufrimos una decisión Seguí efecto y llegó el dolor Que siempre es lo mismo, siempre lo será Un denominador común ya vendrá No es tan fácil escapar Ya lo intenté más de una vez Y hoy me arrojo al vacío, quizás pueda volar Superfície inconclusa al amanecer Cuadros que no se pintan, ya no hay por qué Pétalos de rosas por abrir, por nacer Primavera anunciada siempre por golpe No es tan fácil escapar Ya lo intenté más de una vez Y hoy me arrojo al vacío, quizás pueda volar No es tan fácil escapar Ya lo intenté más de una vez Y hoy me arrojo al vacío, quizás pueda volar Ya lo intenté más de una vez Y hoy me arrojo al vacío, quizás pueda volar No es tan fácil escapar Ya lo intenté más de una vez Y hoy me arrojo al vacío, quizás pueda volar Y hoy me arrojo al vacío, quizás pueda volar No es tan fácil escapar Ya lo intenté más de una vez Y hoy me arrojo al vacío, quizás pueda volar Y hoy me arrojo al vacío, quizás pueda volar Siento la lluvia caer en la terraza del amanecer Siento la luz del sol brillando en la humanidad Arbolíris del amor, un pacto de dolor Veo cómo se esfuma aquel color Son como perlas que abrazan y llaman la atención Son transparentes, no dicen nada, caer fue su misión Los planetas se alinearon en la galaxia de este amor Las opciones nos llevaron a seguir siendo todo Si todo cambió, todo, todo, todo Oh, 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 oh Siento la lluvia caer Siento la lluvia caer Siento la lluvia caer Lillando en la humanidad Me encantó este tema ¿Cómo se llama? Galaxia Galaxia Es el tema de inquietudes El segundo disco Ok, lo tengo acá en mi mano Inquietudes Track número 3 De Galaxia Bueno, me encantó la versión Parafina Estudio Bueno, ¿van 3 temas? Vamos 3, sí Bueno, quedamos en un set de 5 5 temas Perfecto 5 ¿Van 3? Bueno, ¿cómo continúan? Dulce sonido Puedo hasta callar un mundo con mi voz Puedo hasta tener mis alas si en la luna está Tengo tantos caminos por caminar Y todos estos sueños por cumplir Pero si no te sigo No sé a dónde voy Y si tu voz no escucho No sé quién soy Ya no sé quién soy Solo tu voz quiero escuchar Dulce sonido Dulce sonido Dulce sonido Y si me canso de llorar, es tu mirada la que me calma, me calma Puedo estar en lo más alto, y así en lo brillar, puedo hasta tocar el fondo y sola volver Tengo tantos caminos por caminar, y todos estos sueños por cumplir Pero si no te sigo, no sé a dónde voy Y si tu voz no escucho, no sé quién soy Ya no sé quién soy, solo tu voz quiero escuchar Ese sonido, ese sonido Si se levanta, te empieza, es tu palabra la que me calma Y si me canso de llorar, es tu mirada la que me calma Me calma Y se va el cuarto tema de Piuqueba, aquí con nosotros en el Parafin Estudio de Surf & Rock Me encantó, ¿eh? Muchas gracias, este tema es del primer disco Hacemos un copiladito Bueno, ahí estamos los tres en cámara Gracias por venir ¿Con qué cierran esta presentación en el Parafin Estudio? Con lo eterno presente Ok, corte del último disco ¡Exacto! Me escapé de escapar La inmovilidad se fue Acepté sin razonar Sin preguntar por qué Es que preguntar tiende a resistir Lo imposible Lo imposible Cada duda suele ignorar Lo invisible Todos deseamos realidad Y si lo eterno se hace hoy presente Todos los límites se borran para siempre Todo a mi alrededor comienza a flotar Ya no hay una razón para no imaginar Mi mente se abre Se extiende en mis brazos ¿Por qué nadie entiende Que volar es tu mano? Todos deseamos realidad Y si lo eterno se hace hoy presente Todos los límites se borran para siempre Y si lo eterno se hace hoy presente Todos los límites se borran para siempre El camino de la pasión El camino de la pasión El deseo insuperable De Dios De Dios Y si lo eterno se hace hoy Me entiende Todos los límites se borran Para siempre Y si lo eterno se hace hoy Presente Todos los límites se borran Para siempre Espectacular versión de lo eterno presente aquí en Surf and Rock Me encantó Te ve